Así que ya sabe ¡Fuage flippering! ¡Ahora! ¡Hola, Jolly! ¡Ponlo, tío! ¡Vamos a ir! ¡Bueno, pues ya está! ¿Me vais a pedir vosotros a tocarme los huevos? ¡Sí! ¡Hasta! ¡MITHEÑOS METRON! ¡Vado, coño! ¡Ircota! ¡¡¡BONDON! ¡¡WETTEMP! ¡¡GY! ¡¡¡NOR E00 MADO! Hahahaha ¡¡¡NOR E00 MADO! ¡¡NOR E00 MADO! ¿¡¡NOR E00 MADO! ¡¡NOR E00 MADO! ¡¡NOR E00 MADO! ¡NOR E00 MADO! ¡NOR E00 MADO! ¡ si sabe que suerte de los huevos? ¡Suscríbete al canal! ¡1.000 kilómetros! ¡Aquí del mono! ¡Estáte quieta! ¡Suscríbete al 15! ¡Сuscríbete al 15! ¿Suscríbete al 15! ¡Nos ve puntas la paladita! ¡Estáte quieta! ¡Listo! ¡Mi primera vez atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!